Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana os vamos a hablar de lucha sindical, la lucha que inició Comisiones Obreras en los años 60 y consolidó en democracia, la lucha que empodera cada día a las miles de delegadas de Comisiones Obreras que son ya presente y futuro de la mayor organización sindical de este país. ¡Empezamos! Las camareras de pisos no venimos de la precariedad, venimos de otra parte. Nosotros venimos de cerca de 40 años de lucha. 40 años donde nosotras, junto con los compañeros, nuestra federación, nuestro sindicato de hostelería, consiguió año tras año convenios con un salario digno y unas condiciones de trabajo más o menos decentes. Traxatec lleva desde el año 2013 inmersa en un conflicto continuo con el ERE, con esta dirección. La Audiencia Nacional en marzo del 2014 lo declaró nulo, pero el Tribunal Supremo en el 14 de octubre del 2015 dijo que era ajustado a derecho. Y si no venimos de la precariedad, ¿por qué ahora somos precarias? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que esto suceda? La crisis, podemos hablar de la crisis, pero el turismo no puede hablar de crisis. Todos habéis escuchado los telediarios. Nuestro sector no está en crisis. Todo lo contrario, está en auge. La sección sindical tomamos las iniciativas en denuncias, demandas, tomamos las iniciativas en contactos políticos. Hemos estado en concentraciones, manifestaciones, huelgas. Hemos cogido el saco de dormir y nos hemos quedado en la oficina en señal de protesta. Hemos hecho blogs, hemos comunicado manifiestos, pancartas. Y si no está en crisis, ¿por qué no hemos convertido en precarios? Fundamental de la reforma laboral a tener en cuenta, externalización. Este sector nos vamos a deshacer de él y se lo vamos a dar para que lo gestione otra empresa. 40 años luchando aquí para que este sector, para que este convenio tenga unos derechos y un salario digno y ahora nos vaya a cambiar de empresa. ¿Por qué? Pues porque la reforma laboral se lo permite. Nosotros y nosotras nos hemos planteado esta lucha porque están destruyendo aquello por lo que tú has apostado. Están destruyendo tu presente. Están destruyendo el futuro de tus hijos. Entonces no queremos eso. Lo más fácil es quedarte sentada. ¿Qué quieres ser? ¿Espectadora? Pues nos quedamos sentadas, vemos o cogemos la parte y dices, yo voy a ser protagonista y voy a ser protagonista de mi propia historia. Tras la muerte de Franco, Comisiones Obreras pasa de movimiento sociopolítico a sindicato de clase, pero no sin dificultades. La organización intentó convocar un congreso constituyente de tres días en Madrid, pero se encontró con la negativa del gobierno. Así pues, Comisiones Obreras decide celebrar una asamblea clandestina el 11 de julio de 1976 en la parroquia de San Medir en Barcelona. Acudieron 6.501 delegados y delegadas, quienes tras 10 horas de intenso debate, eligieron por primera vez la figura del responsable del secretariado y una dirección estable. 40 años más tarde, el Consejo Confederal de Comisiones Obreras se celebró en el mismo escenario. Una cita con la historia que sirvió para convocar el undécimo congreso del sindicato mayoritario en España. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien, centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Y hasta aquí hemos llegado, pero no queremos irnos sin antes felicidad. Felicitaros a todas y a todos los que con vuestro compromiso habéis hecho, hacéis y haréis historia.